hola como estáis familia mirad aquí estoy haciéndole unos agujeritos con la máquina de taladrar a estos cartelitos que ha hecho mi hija mireya estos cartelitos de navidad que la verdad que nos pueden seguir servir para hacer unos regalitos ahora esta navidad para ponernos de adorno porque ya sabéis que se llevan muchísimos estos carteles tanto de navidad como con frases que son muy bonitas pues bueno aquí vamos a ya le he hecho este estos agujeros voy a coger el cordón y voy a meterle una bolita de madera a cada extremo del cordón le hago un agujero que sea gordito por la parte de adelante que se vea que se vea con varias vueltas lo podría haber metido la cuerda por el mismo por el mismo agujero de de la cuenta de madera pero bueno lo he hecho así lo podéis hacer como yo digo meter por el mismo agujero la parte de adelante pero a mí me gustaba que se quedaran los nudos en la parte de adelante bueno pues así lo estamos haciendo le dejo más o menos el trozo que más o menos quiero yo que cuelgue le meto otra borla de madera y otra vez por el mismo agujero ya sabéis que estos cartelitos están muy de moda y están muy bonitos los podemos hacer de distintas formas ya os digo mire ella ha hecho varios ahí ya le cortamos ahí el cordón y lo pelamos un poquito para que quede un poquito con los pelos fuera podéis hacerlo con las puntas redondas del castel con la punta en forma de flecha yo los corte con la máquina de taladrar más o menos de esta forma cuadrados rectángulos también he hecho uno más largo que ahora lo veréis y así se quedan debajo aquí tengo otro también que ha hecho y también igualmente le voy a hacer los esta es la cinta que he puesto en la cocina en la parte de la barra como veis son plantas que me ha encantado aquí ya estoy poniendo todos estos adornos y este pañico de cocina de navidad y aquí en el horno también estos pues los tengo más bien de adorno esta esta de madera la voy a poner nueva y esta pasícita también le voy a echar en un aceite y en otra vinagre sí y ya lo guardamos todos aquí en esta en este rinconcito he puesto una maceta y he pegado estos adornitos como veis y este rinconcico lo mismo he hecho lo mismo en el rinconcico este aquí ya he colgado el primer cartel aquí estoy limpiando el frigorífico por encima para poner una maceta y esta es la estación del café aquí he puesto la cafetera con el cartelico del café las tazas aquí los caramelicos bueno todo lo que es para para tomar el café el chocolate el café el té lo que queráis mirar cómo he utilizado lo del rollo del papel o acordáis que os dije en algo lo utilizaré pues ahí he puesto las cápsulas y ya ponemos hay unos bombones que son muy peligrosos ahí pongo la canela la stevia en fin todo lo que necesitamos para para nuestras infusiones pongo un arbolito en rojo de navidad y el rinconcico este pues ya lo tenemos el rinconcico del café a ver lo dejo así o de otra manera aquí ponemos la taza y ya este rinconcico ya lo tenemos aquí voy a poner esta maceta que la tengo con agua que va muy bien y esta no es una maceta es una una tetera que yo la utilizo así y así se me queda la cocina mirar le he puesto unas luces cica veis la típica de hierbas provenzales me encanta que he puesto en la cocina y en este lado he puesto esa aquí lo he dejado así como veis no he quitado las calabazas porque son de verdad y me da pena de que se me estropeen las dejo ahí me he encendido mi velita con ese aroma a manzana y canela aquí los detallicos que hemos hecho está un olor genial aquí nuestra macetica esta macetica la compré en el líder que es de estas de campanita de navidad aquí le he puesto unas manzanicas y aquí tenemos el otro cartel mary christmas que también ha hecho mire ya ya sabéis mire ya tiene un canal aquí lo que hicimos para el rollo de papel y aquí tengo veis qué bonita queda la franja me encanta cómo queda mirar este rinconcito de la barra como se queda este rinconcito me encanta y nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido y que os haya dado ideas pues bueno muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo chao